La policía capturó sobre la vía Bucaramanga-San Alberto a un hombre que sería integrante del ELN que opera en Norte de Santander. Alias Mario, presunto integrante de la compañía Diego del ELN que opera en el municipio de Teorama, en Norte de Santander, fue capturado por la policía en un puesto de control sobre el municipio del Playón, en Santander. En el marco del plan choque 100 días, el que la hace la paga, y la estrategia de la Policía Nacional, numeral Seguridad con Legalidad, el Departamento de Policía de Santander, a través de la seccional de tránsito y transporte, logra dar con la captura de un sujeto de 39 años conocido como Mario. El presunto jefe de finanzas del ELN en Norte de Santander, se desplazaba por la vía en una camioneta con una mujer y un niño, y su destino era Bucaramanga. Este sujeto hace parte de la compañía Comandante Diego del ELN, con injerencia en Teorama, Norte de Santander. El hombre de 39 años de edad, tiene una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, agravado y rebelión, emitida por el Juzgado Primero Municipal con fusión de control de garantías ambulante de Cúcuta. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Unidad de Inteligencia, este sujeto llevaría aproximadamente 15 años haciendo parte de este grupo insurgente. Alias Mario, fue remitido a la capital norte santandereana y en las próximas horas le serán imputados los cargos por los que se le investiga.